La ultraderecha del continente se frota las manos con la más que posible irrupción de Vox en el Parlamento Europeo. Marine Le Pen ya les felicitó hace un mes. Mis calurosas felicitaciones a nuestros amigos de Vox que esta tarde en España logran un resultado significativo para un movimiento joven y dinámico. También les dio la bienvenida Matteo Salvini, ministro del Interior en Italia. La llegada de Vox es... Una buena noticia para andaluces y españoles. La familia ultra les recibe con los brazos abiertos. Podrían integrarse en su grupo parlamentario, Europa de las Naciones y las Libertades, aunque oficialmente los de Abascal aún no se han decantado. El populismo de derechas está ya en pre-campaña. Le Pen presentaba a su candidato, Joan Bardella, 23 años, desde los 16 con carnet del partido. Y las ideas muy claras. Esos inmigrantes que Macron y la Comisión Europea quieren imponernos en nuestras ciudades y pueblos contra la vida de los franceses. Nosotros pensamos que esos inmigrantes deben ser reubicados en sus países de origen, no en nuestra casa. También preparados para la batalla ideológica en alternativa por Alemania. En su Congreso, este fin de semana, hasta plantean un déxit, un Brexit a la alemana, si la Unión Europea no se reforma. Al partido le ha surgido un rival aún más radical, liderado por él, hasta ahora integrante de la formación que quiere llevar más lejos el discurso ultra. Gracias por ver el video.